Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores cortabarbas. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores cortabarbas, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Remington HC5810 Pro. El cuidado de la barba y el bigote ha evolucionado a lo largo de las décadas para finalmente obtener las mejores maquinillas de afeitar que le permiten definir los detalles más pequeños, así como domar las barbas más salvajes en poco tiempo con la calidad de un profesional. Una de las máquinas más destacadas y completas del mercado es la Braun MGK3085, es una de las afeitadoras más potentes y eficaces del mercado con una amplia gama de accesorios para ofrecer la máxima variedad de afeitados incluyendo detalles sobre la nariz. Gracias a su diseño ergonómico y resistente, es una de las afeitadoras más vendidas del mercado. Avanzando en el número 4, tenemos el Braun HC5090, máquina. Este dispositivo tiene un estilo de crucer 6, que es la cabeza y la barba, como usted puede utilizar este máquina para cortar el pelo o el vello problemas de pecado facial. Creo que de todo lo que te ahorrar es al no tener que visitar a la peluquera. Elegir varios disos gracias a la mudanza integrada al inner como esto permitir especificar la forma de la barba para que usted pueda usar el estilo que desee desventaja y increprecisione. El crucer 6 es conveniente lavarse directamente con agua del grifo gracias a su sistema completo e interior es totalmente sellado. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Philips QG3320-15. Cuando se les cuestione unos barberos que es el mejor peluquero, trasgresión duda descubrir respuestas que se harán que este modelo fabricado por Philips, el QG3320-15, en lo que tienen en cuenta. Usar una barba significativa cuando quieras transgresión tener que gastar cantidades extremas de los barberos. Su capacidad para ser resistente al agua permite limpiar muy rápidamente. Consiste en un cortador de pelo de la nariz para eliminar a esos amigos antisestica de su cara. Y adómese, su capacidad de carga 10 horas le permite tener un 35 minutos de uso continuo para que pueda llevarlo con usted en cualquier lugar y ajustar esta información en cualquier momento. Aquí viene el número 2, tenemos el Taurus Hypnos Power. Si busca el mejor cortador de valor para el dinero, este diseo fabricante Taurus ciertamente amar. Este cortabarbas tiene cuatro diferentes intercambiables cabezas desarrolladas específicamente para lograr resultados diferentes como cortar la barba, el pelo de la nariz, definen la LNA de peinado, entre muchos otros. Es totalmente lavables gracias al sello impenetrable externo, y su autónoma de aproximadamente garanta de 40 minutos que no es necesario llevar el cargador cuando vas en un viaje. A pesar de todos sus accesorios, este peluquero es realmente compacto y se puede colocar en su cuarto de vao transgresión apenas descubrirlo. La base sobre la que descansa también es la gestora del mecanismo de corte para que pueda mantenerse lleno y comprar problemas equivocados. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Philips QT4015-16. En el uso de un estilo fascinante transgresión, QM mucho mejor para hacer que con una barba estilizada. Si desea obtener la mejor barbacoa, Philips tiene la respuesta para usted, la QT4015-16 es un dispositivo excepcional parría que tiene una gran capacidad de precisión, por lo que puede ofrecer su rostro el estilo que desee. Gracias a su titanio hojas capaces de ser nivelaron tanto como 20 longitudes de posición, usted puede elegir la longitud del pelo ponerse una barba de 2 o 3D como extraordinaria con precisión. Este barbero recargable tiene en un estuche de viaje como que puede tomar en cualquier lugar que desee y nos vemos constantemente notable. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!